Muchachos, ahora vamos a hablar de Game of Thrones. Ya pasó de moda y está aburrido. Vamos a hablar ahora del Club de Eva. Eso sí es, más de caché. En este programa de empoderamiento de la mujer o de chismorreo femenino, cada conductora va tomando como que su rol, ¿no? Y Esmeralda Ugalde, por ejemplo, ya es la de los comentarios intrascendentes. Nadie la pela, es como su perfil. Oye, ¿y el novio de Alicia Keys? La frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la más, fue top. Esto sí, les decía bienvenidas al Club de Eva. Tenemos un gran programa preparado para ustedes. También la otra artista, la que andaba toda glamurosa, ¿no? Todos la recordamos. Qué niñita esta muchacha, de verdad. No tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea. Nada más quería comentar de algunas noticias importantes. Gracias, gracias. Muy bien, no se despeguen, porque el programa de hoy, de verdad, que está buenísimo. Verónica del Castillo, mujer misteriosa y otoñal, de la que se desconoce la edad, se ha convertido en la cuenta malos chistes del programa, ¿no? Como la clásica tía, ¿no? La tía que te ríes nada más, para que no se sienta sola. Hay que hacerlo con esposas, no con amantes. ¡Ay, Dios mío! Es que como tienes ahí las esposas de policía, yo en mi mente hice la relación, dije, ¡ay, aquí queda decir lo de esposa y amante! Lo que pasa es que no fue chistoso, Vero. Ok. ¿Continuamos? Yo creo que sí. Pero no con las amantes. Lo quería repetir, a ver, se pegaba, pero... Quierete tantito, Vero. Se murmura que Verónica va a entrar a tres familias próximamente. ¿Sí, no? Y de hecho va a ser la que más va a dar risa en esta novela. Y Milagro allí se va perfilando como la conductora Cachondilla, la que nos muestra que lo suyo, lo suyo es la pasión con su pareja. ¿Qué pasa cuando estás de novio? La luna de miel, el romance, la cenita, se procuran todo el tiempo, el sexo diario cada minuto. ¡Ah, caray! ¿Vieron cómo habló bien y mal de su esposo al mismo tiempo? O sea, sexo diario, pero a cada minuto, ¿no? Lo que significa que no dura ni un minuto, ¿no? Sí. O sea, ya no entendí, ¿eso es bueno o malo? Pero ya no sé. ¿Quién las entiende? ¡Ay, mi amor! Estuvieron increíbles estos 42 segundos. Gracias, gracias. Ahora descansa unos 15, 18 segundos. No, dos, tres, tres, tres. ¡Tres segundos, papito! ¡Seis, siete! Ahí voy, ahí voy. Ok, ok, entonces ya quedamos, ¿no? Esmeraldo Galde, la de los comentarios intrascendentes, Verónica, la de los malos chistes, Laura G. La Cachondilla y Anet Kuburu. ¿Anet Kuburu? ¿Quién es Anet Kuburu? Allá está la otra conductora. Ella es la otra conductora. ¡Exacto! Lo que me gusta del Club de Eva, ¿no? Suponiendo que algo me tuviera que gustar, ¿ah? es que tienen siempre invitados de gran nivel, sobre todo caballerosos, muchachos. ¿Quién, quién, quién? Yo tengo amigos que sí vienen y me dicen, no, y no sabes cómo se pone, como chivita. Neta, cuidado con ser amigo de Alejandro Camacho, ¿eh? Y contarle tus intimidades, platica todo este vato. Pues ya te digo, Alejandro, yo a aquella la pongo como quiero, ¿eh? Le digo, ponte de chivita, que hasta le hace, ¿eh, eh, eh? ¿De chivita? Y otra vez, hasta así es una bolita en la cama. Así nomás. ¿Así le hace? Pero no le vayas a decir a nadie. No, no, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Claro que no, hombre, ¿qué es de nosotros? Te encargo. Entonces, mi amigo hace como quiera a su mujer. Ah, mira, mi amigo Alejandro. La pone de chivita y le hace, va, va. Incluso dice que una vez se hizo una bolita. Así es. Y ese es mi amigo. Un saludo para mi amigo. ¿Cómo estás? Pepe Rosales, un saludo para ti. Y descubrimos que Alejandro Camacho es muy intenso y viajado a la vez. Yo pienso que todo, nada es. Todo se está moviendo. Todo está siendo. Y conforme está siendo, pues, va cambiando. Ah, no, man. ¿Te imaginas cómo es en su vida normal este vato? Sí, señor, vamos a requerir dos fotos infantiles y una copia del acta de nacimiento, por favor. Sí, está bien, señorita, pero yo me pregunto, ¿qué es el nacimiento? ¿Realmente yo ya nací o estoy esperando el momento de nacer? ¿Estoy vivo? ¿Está usted viva, señorita? Yo le pregunto. No, pues, no sé. ¿O me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es yo. Aquí estoy. Esa etiqueta que todos me llaman. Ese no soy yo. Yo soy yo. Sin nombre. Solo soy. Lo voy a poner soy yo. Aunque sin duda quien le pone sabor a este programa son los invitados como Alejandro, que casi hace un musical de su entrevista. Pero no será como dice la canción, la costumbre es más fuerte que el amor. Pero hay veces que es mejor decir adiós, pero es mejor que sea despacito. Pero si con nosotros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, 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 0, 4. Sobre todo porque a mí me gustan mayores de los que llaman señores. No, pues, en ese caso, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Sin duda, uno de los momentos más memorables de toda la historia de este programa. Precisamente en el club de Eva tuvieron uno de los momentos más épicos que yo he visto en toda mi vida. ¿Cuál? Tuvieron a Jenny Rivera. ¿En fin? ¿Ya se movió? Bueno, no a Jenny Rivera. El espíritu de Jenny Rivera que entró en el cuerpo de un vidente llamado Ramsés. Qué extraño se escucha. Suena muy ridículo, suena muy ridículo. Sí. Y créanme que lo es. Ah, Ramsés, estamos a punto de escuchar un mensaje, como dijo Vero, de la canalización de Jenny Rivera. Jenny Rivera va a darle un mensaje a su hija, Chiquis Rivera, a través de ti, Ramsés. Ese día en el avión. Ya no sé si va a mandar un mensaje o por ti rezar. Y a mí, pelados, me sobraron. Y a mí pelados, me sobraron. Chiquis, si yo me peleé y la quité, por pena. Gracias, Ramsés. Pero ella es mi hija y ella la que debe controlar todo, no tú, Rosy. Gracias, Ramsés. Y perdón si dije alguna grosería. Siempre fui con muchos ovarios. No fuiste tú, fue la otra. La gran señora, yo estoy por mi tobario. Bueno, muchísimas gracias, un verdadero placer tener a Jenny Rivera. Ya el tiempo se nos ha acabado. No ha acabado, pelas. No es él, no es él el que me dice eso. Es Jenny. Ya, Jenny. Yo soy la gran señora. Ya no nos queda tiempo, Jenny. ¿Eh? Ya no nos queda tiempo. Y tú, chiquis. Con tu vida, chiquis. Es súper innecesario ya esto. Ahí te dejé comida en el refri, chiquis. Ya son suficientes recabos. Y mis chichis son las mejores. ¡Guau! Impresionante, impresionante este vato. Y dicen que así se siguió, ¿eh? ¿En serio? Así se siguió. Incluso cuando cortaron, se siguió. Es que era una viva. Corte, corte, corte. Perfecto. Vamos fuera del aire. Con permiso, señorita Jenny, le voy a quitar su micro. Ay, claro que sí, mijito. Ay, mi chiquitito. No, 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 no. ¿Quieres pasar una noche con la gran señora? Es que no. Véngate. Sienta, mi chiquitito. Para que vea. Por eso me dicen la gran señora. Vámonos a mi camerino. ¿Puedes? Venga. Pero ya, suficiente, Sebas, por hoy. Cambiemos de tema. Vamos a algo un poquito más agresivo. ¿Qué, capiqué? Con más testosterona. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!